Buen día amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Yolanda, soy manicurista profesional y el día de hoy vengo a enseñarles un manicure blanco. Vamos a limpiar nuestra uña, a quitar todo brillo. Preparamos nuestra uña para que tenga mayor adherencia a nuestro producto. Ahora procedemos a limpiarla de todo polvo o impureza que pueda afectar la aplicación de nuestro esmalte. Limpiamos bien la superficie, nos ayudamos un poquito de enteando para quitar toda humedad. Ahora aplicamos nuestra base, quitamos todo exceso de producto de la brocha y empezamos a aplicar nuestro producto del centro a laterales. Recuerden amigos que hay que sellar las puntas de los laterales y la punta de la uña para evitar levantamientos de nuestro manicure. Llevamos a la lámpara por 30 segundos y preparamos nuestra uña. El diseño glam por lo general lleva una uña con brillante o escarcha y también lleva pedrería, así como mi diseño, el que llevo el día de hoy. Limpiamos nuestra uña de toda impureza y procedemos a aplicar nuestra base. Centro, laterales y sellamos puntas. Recuerden amigos que el semipermanente nos dura 21 días, no pierde el brillo, favorece el crecimiento de nuestra uña. Procedemos a aplicar nuestro esmalte escarchado, que es el que va a dar el brillo a nuestro diseño cuando son tonos oscuros. Los esmaltes tienen mayor adherencia, mayor cubrimiento, pero los escarchados si es necesario aplicar dos capas para que quede uniforme nuestro tono que deseamos. Sillamos puntas y llevamos a la lámpara por 30 segundos. Nuestra otra uñita vamos a aplicar con tono claro, recuerden amigos que esto todo va a preferencia de nuestra clienta. Mezclamos los tonos dorados, plateados y tonos claros para resaltar nuestro diseño cuando las uñas vienen totalmente oscuras. Podemos repasar las veces que queramos y no se va a haber afectado nuestra uña. Llevamos la lámpara y para que nuestro dorado quede más uniforme y aplicamos otra capa. Las uñas con los sistemas de larga duración crecen más rápido y al estar protegidos el es semi permanente da mayor durabilidad y da la sensación de que tu uña está más gruesa. Entonces tiene más resistencia. 30 segundos a la lámpara y procedemos a colocar nuestra pedería en nuestro diseño blanco. 30 segundos a la lámpara y aplicamos una capa de top coat con ayuda de nuestro pincel. 30 segundos a la lámpara y aplicamos una capa de top coat con ayuda de nuestro pincel. Colocamos los puntitos y procedemos a colocar las gemas. Ya depende de nuestra clienta que tan brillante quiera sus uñas podemos hacer nuestro diseño. No se preocupen que las gemas no se les van a caer siempre y cuando queden bien encapsuladas. Les van a durar los 21 días hasta que ustedes regresen al cambio. Vamos colocando nuestras gemas con ayuda de nuestro pincel. También se pueden hacer mandalas se pueden decorar con nuestras gemas. Llevamos a la lámpara por 30 segundos. Ya salió nuestra uña dorada. Ahora aplicamos el top coat que le da más brillo. Recuerden que siempre sellar puntas es el éxito de que nuestro manicure perdure los 21 días. Ya lo llevamos a la lámpara por 30 segundos. Así queda nuestro diseño. Ahora sellamos con top coat. Cubrimos nuestras gemas para que no se nos vayan a caer. Las gemas también se pueden pegar con gel. Eso ya va a ir dependiendo de la manicurista como esté acostumbrada a trabajarla. Los diseños Glam son muy queridos por nuestras ejecutivas. A las chicas que no les gusta tanto color, que se vean tan llamativas las uñas, o sea, que les salga con lo que siempre se ponen para ir a trabajar. Bueno amigos, espero les haya gustado el diseño de hoy. Nuestro estilo Glam. Recuerden que mi nombre es Yolanda, soy manicurista profesional y estamos ubicados en Kennedy Ayacucho, peluquería Patia Acevedo. En pantalla aparecen nuestros números telefónicos, nuestras redes sociales para que agienden su cita y tener el gusto de atenderlos. Que tengan buen día.